¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de modo carrera El Dios, el todoterreno, el mejor jugador de la historia para mí Dios, Nel Messi, ha vuelto a la Argentina Y en esas operaciones de desvincularse del Barcelona Se ha encargado personalmente de llamar a varios ex-news Para armar un Dream Team y ir en busca de esos resultados Que le devuelvan al club de sus amores En el cual nunca jugó en primera división, los resultados futbolísticos que hace Mucho no se le dan La realidad es que este video nace porque digo ¿Qué pasaría si Messi vuelve a la Argentina? Digo, para mí, no sé si le alcanzaría a él solo para ser campeón Y digo, bueno, puedo traer a Vanega Bueno, está bien, podríamos traer a Van Gioni Bien, a Guzmán, bien Me di cuenta que Icardi también Va de la mano un poco de la serie de Robert Mi amigo a quien le mando un saludo enorme Y le digo que gracias por haberme inspirado en este video A partir de ahora el equipo que armé es este Que están viendo en continuación a la cual le cambié la formación Messi de enganche Icardi Que para mí debería ser un escándalo absoluto a lo largo de la liga Maxi Rodríguez Sebastián Palacios por acá Vanega Pérez en el medio Garay Un actual jugador Que él ha contado que ha sido infectado O tiene el coronavirus Y a raíz de esto me gustaría hacer un pequeño Parate Para cortar con este videito Y decir que tomemos los recaudos necesarios Lavándonos las manos Y aislándonos como nos dicen nuestras autoridades Cuanto mayor sea el compromiso nuestro Más fácil va a ser poder transitar este tiempo Y poder dejar todo atrás Pío de corazón Muchísima tranquilidad para todos Y espero que en un futuro muy cercano Hayamos podido salir de esta locura Sin la mayor cantidad de víctimas fatales Con lo que respecta al número 3 Vamos con Vangioni Y Ansaldi Que juega de 3 O de volante por afuera Lo hablé con él Y le dije Escuchame Colo Te necesito de 4 Estás para jugar Dale Vamos con vos El banco de suplente Está tranqui Ponce Albertengo Vergini Moreno Gentiletti Bellucci Que está para entrar Y el arquero Ibañez Yo creo que tenemos un gran equipo Para estar entre los primeros 4 Vamos a simular temporada completa Y vamos a simular Si llegamos a clasificar en Copa Cuál será el resultado Los hinchas de Rosario Deben estar contentos con esto Tiren ideas Vamos a darle duro Vamos a simular las primeras dos fechas Contra Central Córdoba Y nada más y nada menos Que contra Independiente Veremos cómo salimos Veremos cómo va a ir sucediendo todo esto Vamos a ir de a poquito Respondiendo novedades Y tratando de que la valoración de DT no baje Para que eso no afecte en el resultado De esta temporada Contra Central Córdoba Ganamos 1 a 0 Cagando Pensé que un poquitito más Y contra Independiente Ganamos 3 a 1 Bien Dos partidos jugados Dos ganados Estamos en el lote De los líderes Recién empieza esto Cada simulación Juego Temporada Que hago De verdad Racing Va a estar ahí arriba Lo tengo que agarrar yo un día Pregunto Se rompió Garay Y arrancamos con los quilombos Se rompió Garay Vamos con Gentiletti Te pido por favor No empecemos Tratemos de que esto afecte Lo menos posible Primero dos partidos 6 puntos Pero uno roto 8 semanas Que es un huevo De tiempo A ver Vamos a dejar pasar un poquito En el tiempo Vamos a ver si recibimos Algunas novedades Recuerden que ir respondiendo Esto de forma rápida Nos va manteniendo Esa valoración Que actualmente El técnico se llama Vamos Nieuwen Tiene de 79 Atención con el goleador Bien Marco Ruben con 2 Y lo tenemos ahí A Icardi Y a Vanega En el último puesto De los que visualizamos Bien Me gusta el equipo A ver A ver A ver Dos fechas simuladas Fecha número 3 Y fecha número 4 Bien 3 a 0 Frente Unión Me encanta Partido difícil 4 a 1 Frente a Vélez El Dream Team Que se ha armado La pulga Está dando Resultados Porque venimos líderes Absolutos No siendo el único líder Porque Racing El encha pelota De Racing Que siempre está ahí Tiene un partido menos Ojo eh Poco se va a decir De esto ¿no? Antes en la previa Contra Huracán Tenemos convocados Para la selección argentina Icardi Nunca jugó En la selección argentina Lo empiezo a dirigir yo Y ya es convocado Junto a Messi Y Vanega Bien Me gusta Me gusta Me gusta Que empiece a limar Las esperezas Esperezas O asperezas Con Totol Ah dicen Yo ahí no me quiero meter Vamos con una simulada clásica Frente al globo Simular partido Vamos a ver a los muchachos En acción Viene de perder los 3 El globo Ganamos 1 a 0 De pido Con Ever Ganarga ¿Por qué le digo así? Con Ever Que sigue metiendo Papito Lo que juega Me dice este loco Vamos New World Atención Garay está de vuelta Para la pista Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que Garaycito Este ready Para salir a cancha ¿Por qué? Porque se viene Nada más Y nada menos Que el clásico De Rosario ¿Dónde estás Garay? ¿Dónde estás Papucho? Acá Con la curita Con la curita No importa Y vos Que al llegar Para el banco El equipo Amigos Que armé Yo creo que es Algún hincha de News O algún hincha del fútbol Debería decirme Si me he olvidado De alguno más representativo Que he dejado en el camino Pero estuve googleando He encontrado notas Y el equipo El mejor equipo En actualidad Que se podría armar Con esta formación Obviamente Es este Se viene Clásico de la ciudad de Rosario Los que lo han vivido Dicen que es el clásico Con más pasión De la Argentina No lo sé Somos visitantes Y tenemos que ir a jugar A la cancha de Rosario Central Te pido por favor Te pido por favor No rompamos el invicto Te pido por favor Otro grande del interior 1 a 1 Leo Messi A los 34 Si hay un resultado Empate Entre Rosario Y Newells A ver No hay nada que extrañarte Pregunto A todos los que ven este video No solamente hinchas De Rosario y Newells ¿Quién es más grande? El empate con Rosario Nos deja sabor a poco ¿Por qué? Porque Racing no para de ganar Hermano ¿Quién está en Racing? Boludo ¿Quién está jugando en Racing? Que hago simulación Que hago Y siempre está ahí arriba Bien con San Lorenzo Bien con Newells Y River Que sabemos Muy raro No verlo a Boca ahí Vamos a simular hasta acá Tres fechas Con Boca incluido Tres fechas Con Boca incluido Venimos contra Aldo Sidi Contra Boca Y una fecha más A ver cómo no va Venimos de empatar 1 a 1 Con Rosario Central Siguiente fecha Ganamos 2 a 1 Me gusta ¿Eh? Retomar rápido La senda de victoria Boca 0 a 0 Me gusta no perder Y la siguiente fecha Contra Banfield Importante ganar Y ganamos A ver cómo viene el torneo Me gusta Estamos ahí tercero Me está rompiendo los huevos River empieza a ganar Por ahora somos uno de los dos invistos Junto con Racing Y Racing no para de ganar Amigos Se viene simulada violenta Previa frente a River Creo que voy a darle 5 partidos 5 partidos es mucho Atención con lo que puede llegar a pasar No quiero dar ventaja Primer partido Patronato Segundo partido Gimnasia y Esgrima de la Plata Talleres Defensa Y Argentinos Creo que son 6 partidos Ya soy tan boludo Que lo digo Y me olvido Pero lo vamos a ver de inmediato Y de inmediato También vamos a ver la tabla de posiciones Se viene después Nada más y nada menos Que River Atención Vamos Niube Por orden Por orden Frente a Patronato Ganamos 2 a 0 Me gusta Interesante Frente a Gimnasia Ganamos 5 a 1 No quiero ver la tabla Porque me va a mostrar la tabla Con todos los otros resultados también Contra Talleres Ganamos 4 a 1 Pin 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 Atención Contra Defensa ¡Vamos Niube! La máquina El mejor Niube de la historia Dice 4 a 0 Frente al bicho 3 a 1 Se viene duelo por la punta Se viene duelo por la punta River Que a ver Yo no soy una máquina No paro de ganar Pero Racing está ahí Estudiantes ahí Independiente ahí Te lo firmo En rojo Ahí te lo firmo Y a ver la tabla de goleadores Que me da muchísima intriga El Lichal No importa cuándo veas esto El Lichal López es goleador Auche Prato Y Cardi Muy bien Pero me tengo fe contra River Hay que apuntar todos los cañones A ser líderes En este próximo partido A ver que Whatsappis tenemos ¿Bulgaria? No, gracias Muchísimas gracias Simulamos Somos locales No podemos perder De locales no podemos perder No podemos perder hermano River con línea de 5 Viene de ganar 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 Se le termina acá Vamos Newwell 2 a 2 Bien Bien Lo empatamos en el 85 Armani lesionado Me gusta Ojalá que se le haya lesionado 7 años Seguimos siendo el único equipo El único equipo Que no perdió Ningún partido Y me va gustando esto Es verdad Que armamos Un super equipo Pero armamos un super equipo Porque Leo Pin Llamó a uno Leo Llamó a otro Leo Pimba 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 Y Le llama Leo Como Román No le podés decir que no Racing empató con Lanús Lanús Iba a decir Si ganamos Quedamos Líderes A dos puntos Visitante Frente a Tucumán Viene de perder Empatar Empatar Bravo Lo que está respondiendo Lo que está respondiendo este equipo Cuando le ponen la presión No tiene nombre Me animaría a decir Me animaría a decir Que como fue Bianchi En algún momento Como fue el Tolo Gallego En otro El Independiente Como fue actualmente Como es actualmente Gallardo Estoy sintiendo que El vamos Newell De Newell Va a ser historia Hermano ¿Qué querés que te diga? Miralo a Leo Miralo a Leo Con esa casaca Los hinchas de Newell ¿Qué? ¿Eh? Me la tienen que agradecer a mí Yo lo hice volver ¿Eh? No puede ser tan boludo Seba ¿Qué estás diciendo? Se viene Arsenal No solamente se viene Arsenal También San Lorenzo Vamos con estas dos fechas Que me tengo confianza Hermano ¿Eh? Primer partido Ya sabemos No A ver Ya deberíamos saber el resultado Pero todavía no Vamos a ir por orden A ver Estas dos fechas jugadas Partido Frente a Arsenal Empatamos 0 a 0 Me están tocando los huevitos Y contra Empatamos A Palalá Perdimos 4 puntos ¡Ay, ay, 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 eh! Se me está enfriando Se me está enfriando, bro Vamos, Tim ¿Qué está pasando? ¿Por qué con esa caripela, hermano? ¿Por qué estamos todos con esta carita? Esta carita del equipo ¿Qué está pasando? Venimos ahí Venimos muy bien Estamos a 3 puntos de Racing Que no afloja Contra Estudiantes Partido clave de verdad, eh Y atención Que se juega Independiente Racing También A ver, a ver, a ver Bien, bien Y Cardi y Ponce Me gusta Me gusta que entre el guacho Y que moje A ver si Racing cayó un poquito No, Racing no cayó un poquito A ver Independiente Racing ¿Cómo salieron? A ver Debe haber ganado Independiente Obviamente Debe haber ganado el Rojo A ver Bueno Ahora esto es personal Esto se puso personal, hermano, eh Se me va a poner personal Quiero ganar la Liga Hay que ganar acá Frente a la Luz Venir acá al Sur Estamos cerquita de casa Viene de Venía de ganar los 3, eh Venía de ganar los 3 Atención Que tenemos lesionado Bien Y Cardi con duplicado En el Rojo No le metía un gol Ni al Arcoiris Pero acá parece que va Estamos a 2 puntos 3 partidos quedan 3 partidos finales Los vamos a ir viviendo 1 a 1 Te pido por favor Oferta no No estoy para dirigir Un gris, hermano Estoy muy metido En lo que es este partido Local Frente a Colón Primer final Frente a Colón Viene de ganar Ganar Empatar Te pido por favor Ganamos 1 a 0 Gol de Leo A los 18 Y después dicen 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 Que nos colgamos el travesaño Este partido Que viene ahora, hermano Le puede dejar la liga Servida En bandeja A River Vamos Defensa Haga lo suyo con River Defensa, eh Somos visitantes Cilindro lleno Si Vienen de ganar el Clásico Están motivados Pero Pero 2 a 1 Pablo Pérez Y Leo Defensa Sacale puntos a River Por favor A 2 puntos La última fecha Última fecha De verdad Te pido por favor Tucumanos Queridos de mi alma Somos locales Gente explotada Es nuestra chance De volver a ser campeón Viene de perder Perder Y perder Vamos Con lo justo Godoy Cruz Erró Un penal A los 79 Te pido por favor Te pido Por el amor De Me duele el alma Me duele el alma Hermano Hicimos Somos el único invicto Pero esas 5 empates Me quiero morir Yo creo que la gente de Neuls Está contenta igual, eh Yo siento de verdad Haber goleador 14 goles Mirá Marcelino Moreno Papuchi Yo de verdad Siento que la gente de Neuls Tiene que estar contenta Con este resultado Un Neuls Que después de mucho tiempo Peleó un torneo De punta a punta Nos quedamos calentitos Nos quedamos Kenchi Me quedé en puesto De Copa Libertadores También Por lo cual Neuls En base a la vuelta De Messi Y el llamado A sus colegas Compañeros Que no le pudieron Decir que no Quedó en puesto De Copa Libertadores Iba a decir Champion League Encarar una próxima temporada Con algunos retiros Porque probablemente Maxi Rodríguez En modo carrera Se iba a retirar En la realidad Uno supone que no Va a ser otro desafío Para algún otro momento Amigos Espero que les haya gustado No se olviden Que la vuelta Del Kun Agüero Independiente Depende de mi En el modo carrera Que estoy subiendo Todos los días Este es un capítulo Esporádico Este es un capítulo especial Que pasaría Si Messi Vuelve a Neuls Y pego un par de llamaditos Y también recuerden Que en los últimos videos Hay una super liga Donde trato de ver Que pasaría Si los mejores equipos Del continente Jugaran la misma liga Que les espero Que les haya gustado Like, suscribirse Que es completamente gratis